Música Para tanto escuchar, si alguien me habla lo voy a escuchar Si yo quiero decir algo, puedo levantar la mano Y mi turno esperamos, te vas doñado cuando quieras hablar Esperamos una seca, porque ellas nos enseñan a vivir en armonía Y ayudarnos cada día con aplicaciones para cumplir Para respetar y las cantamos así Palabras amables, para hablar con las personas Sin gritar y sin pegar, respetar y gritar y sin pegar Yo, el señor del rey, el salvador, los hijos están trabajando No los quiero molestar, me traje al orden con mucho cuidado Nos mostramos unas reglas, porque ellas nos enseñan a vivir en armonía Y aunque a cuidarnos cada día son indignaciones para cumplir Para respetar y las cantamos así Y yo siempre guardo mis cosas cuando terminó mi sal Saquen limpia mi lugar, cuando mi tenés así limpio mi lugar Yo, yo, yo no quiero terminar Entre todos van a partir Y lo guardo a terminar Con los materiales y el salón Conocimos estas premias Y vamos a practicarlo para vivir en armonía y cuidarlos cada día. Bien, hijito. Le pongo su canción los viernes. Prometí ponerle la canción los días viernes porque hoy nos toca personal, social y la canción de las reglas tiene que permanecer en nuestra. La canción, la Miss no sé qué hizo, pero entró en shock y se puso todo. Puedes entrar. Te estoy mirando, Donelita, no pasó nada, hijita, Antonella. Miss, ¿me escuchás? Miss, ¿me escuchás? Sí, mi amor, por supuesto, y te estoy mirando. Sí, allá. Ay, es que acá me sale un cuadrado que dice Zoom y no sé qué pasó. ¿Ah, sí? Pero, a ver, yo te estoy viendo acá. Estás como una chompita rosadita con la bebé. Si estás sentadita. ¿Ves si te puedo ver? Ay, Miss, yo no los veo. ¿No los ves? Algo pasa con tu pantalla, mi amor. Ay, Miss, después de la canción se me puso así. Ah, después de la canción. Ah, bueno. Y ya. A ver, ¿ve que alguien te pueda solucionar el problema, mi amor, de la imagen? Bueno, Miss, por lo pronto no me haga participar. Y ahí, hijita, no hay problema, pero sí me escuchas. ¿Ya, mi amor? Sí, yo sí te escucho, Miss. Bien. Bueno, hijitos preciosos, hoy es día viernes. El Señor nos ha dado una linda semana, nos ha cuidado toda esta semana. Y ahora estamos viernes, para que puedan ustedes el día de mañana descansar de lo que se levanta en su semana. Último día de la semana. De la semana, de la semana, de la semana, escolar. Así es. Y nosotros continuamos trabajando. Bien, vamos a tomar la palabra de Dios un ratito, solo un momentito. Lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos dice esta mañana. Dice, hago ustedes, en San Lucas, en el libro de Lucas. También tenemos fin de semana. Sí, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo... Ay, mis hijos ya también se me están perdiendo. Versículo 31, por favor. Es que el lunes y el domingo tenemos fin de semana también. Sí, Facilito. Ahora vamos a escuchar. ¿Ya, Facilito? Vamos a escuchar. Dice, en San Lucas, en el libro de Lucas, el capítulo 6, en el versículo 31, dice, Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. No, trácanos bien a los demás. Y a los demás que trácanan bien. Eso, eso, eso. Trácanos bien. O sea, esta... Perdón. Este versículo tiene que ver con el buen trato. ¿Se acuerdan que la vez pasada, el año pasado, hemos estado trabajando todo el año acerca del buen trato? Y decimos, traten a los demás como quieren que te traten a ti. Y la palabra de Dios dice eso. Hagan ustedes, hagan todo lo que ustedes hacen. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Esta es una regla. Una regla. No se tratarán bien. Así es, Facilito. Es una regla para vivir en armonía. Sí, mi amor, ya lo vi. Es una regla para vivir en armonía. ¿Ya? Lo que ustedes están aprendiendo, por favor, déjenme hablar, Facilito. ¿Ya? Ya. Lo que ustedes están aprendiendo todos estos días, lo que hemos aprendido, las normas de convivencia, las reglas que tenemos, que nos hemos impuesto para poder trabajar, poder practicar, poder hacer muchas cosas, son importantísimas. Si ustedes no cumplen esas reglas, no vamos a poder llevarnos bien. ¿Sí? Lo que nosotros queremos es poder entendernos, poder comprender la clase. Entonces, por ejemplo, esas cositas de que cuando interrumpen, cuando una persona está hablando, no me dejan hablar y no me dejan dar el mensaje. Cuando tú interrumpes, yo estoy pensando en darte la palabra correcta y cuando tú dijiste algo, me descuadras y me dices, y yo pienso, ay, pero me está diciendo esto, y se me olvida lo que te tenía que decir. Entonces, por eso son importantes las reglas, las reglas que nosotros ponemos todos los días. Vamos a respetar las reglas del trabajo así en la computadora para que todo marche bien. Hijito, lo vuelvo a repetir. Vamos a respetar las reglas de la manera como trabajamos en la pantalla, por internet. Estamos trabajando de otra manera. Ya no estamos en el salón de clase, que en el salón de clase también hablábamos de reglas. A la historia. En el salón de clase también nosotros decíamos que hay que levantar la mano para participar. Y ahora, en este medio de comunicación que estamos trabajando, usted es igualito. Cuando yo diga al niño que va a participar, es él el que debe participar. Ustedes no deben de meterse. No deben de interrumpir. ¿Por qué? Porque yo estoy evaluando a un niñito y aparte le estoy preguntando para saber quién vendió la clase. Entonces, eso es importante. Por eso es que puse también la canción, para que lo recuerden. O la canción lo van a tener ustedes aquí en su cabecita, porque quiero que lo aprendan. ¿Sí? La aprendan y siempre la voy a poner. ¿Ya, mi amor? Bueno. El día de ayer, yo les dije que faltaba, sí, nos toca matemática, Jacelito, yo sé que nos toca matemática. Pero el día de ayer, yo les dije que les faltaba participar a tres niñitos. Tres niños que faltaba decir su historia. No, por si acaso yo ya lo hice hoy. Sí, mi amor. Entonces, esos tres niñitos que faltaban, lo van a decir ahora. Yo creo que se han preparado. A mí me falta uno. A mí me falta también. Este, Jacel, a ti te faltaba terminar dos partecitas, nada más. ¿Ya, mi amor? Al final lo vas a leer. Comienzo con Altamirano. Alejandrito. Alejandro. No, 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 no. ¿Sí? ¿Sí? Alejandro lindo, ¿dónde está mi vida? No te veo. ¡Ah! No, aquí estás cubierto con tu capucha, por eso no te había visto bien. Ya, Alejandro. Capucha, capucha. ¿Qué tal? ¿Te preparaste, Alejandro? La historia, ¿preparaste la historia? Sí, ya la tengo. Ya. Alejandrito, algo cortito nomás, pero quiero que me lo leas. Hasta cuando yo te diga, va, hasta aquí nomás, Altamirano, ¿ya? A ver, empiezo, mi amor. El lechero. Había una vez un lechero que por las mañanas, muy temprano, ordeñaba las vacas y con la leche hacen mantequilla, queso, batido y flan. Los niños crecen muy sanos, pues la leche es un alimento estupendo. Bien, Alejandro, qué lindo, qué lindo, me has leído. Chicos, pueden hacerle un aplausito, Alejandro, así, un aplauso. Bien, Alejandro, te felicito, hijo, de verdad. ¿Se dan cuenta cómo ha mejorado, Alejandro, su lectura? Muy bien, Alejandro, has mejorado muchísimo tu lectura, mi amor, y estoy contentísima por ello. De verdad, los... ¿Me hicieron falta por la parte de mi libro? Los felicito, los felicito, Alejandro. Hijito precioso, les dije que había tres niñitos para hoy día, ¿ya? El siguiente niña, la siguiente niñita que no participó en su lectura es Antonella. Antonella, Antonella, mi vida, empieza, por favor. Todos los demás guardan respeto. ¿Cómo se borra el respeto? ¿Y qué cosa es el respeto, Caciel? Cacielito. ¿Qué algo pasó aquí? Cacielito, por favor, el respeto es guardar silencio, mi amor, mientras la otra personita está hablando, ¿ya? Así no vamos a entender. ¿Qué algo pasó en ese momento? Dile a tu hermanito que... Caciel, Caciel. Entra, pero lo quería borrar. Cacielito, Cacielito. Yo lo quería borrar y algo pasó. ¿Mis, puedo empezar? Sí, mi amor, puedes empezar. Cacielito, Caciel. ¿Qué algo pasó aquí? Empieza, mi amor. ¿Cómo se borra? Había una vez, hace mucho tiempo atrás, había un grupo de cocos y hipos. Hermano, ¿cómo se borra para que se borra el chatiel? Porque algo pasó aquí. ¿Algo pasó aquí? ¿Hay que cerrarle mi trato? Claro. Ya, ya. Continúa, mamá, mi amor. Ya corté a Caciel. Ya corté su micrófono. Continúa. Y los dos grupos eran los vecinos porque le dían uno a... El hipo amablemente le invitó un sándwich de jamón y queso a un coco. Ya. Ajá. ¿Qué es lo mismo que conté? El día sábado, el coco preparó un sándwich de tomate, goma, jamón y queso. ¿Ya? 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 ¿Listo? Cuatro. Luego, el hipo preparó un sándwich de aceitunas, goma, jamón, goma, tomate, goma, huevo y queso. Ya. Bien. Ya entiendo, Lita. ¿Falta algo? Falta todavía, ¿no? ¿Sí? Una más, mi amor. Es bien cortito. Es bien cortito. Ya. Una más, una más. Léanme una más, que está muy bien lo que estás leyendo. Una más. Al día siguiente, el coco hizo un sándwich de lechuga, goma, pescado, goma, tortilla, goma, aceitunas, huevo, tomate, jamón y queso. Bien. Ya. Dices que ya le puse los numerados, faltan solo tres más. Ahí, ahí nomás, corazoncito, lo que yo quiero ver es la fluidez de tu lectura. Y estás leyendo muy bien. Lo único que no debemos de decir es la coma. Solamente la coma es una pausa. Tomate, queso, lechuga. O sea, no decir la palabra coma, ¿no? La comita significa una pausa en la lectura. Que está separando, está separando todas esas cosas. ¿También? Este mío ya aprendí casi a leer, solo que me falta repasar algo. Pero ya me... Está bien. ¿Cómo estás leyendo? Está bien. Lo único que es la partecita nomás de que no decir coma. ¿Y sabe qué voy a hacer? Sí. Voy a leer el cuento que me ha llegado con mi libro de comunicación que es de pomposo que también ya me llegó. Y ya lo estoy leyendo y estoy repasando ahí. Ya, mi cielo. Muy bien. Ok. Qué linda mi Antonella que va a repasar, va a seguir practicando su lectura. Bien, hijito. Y solamente Jaciel, ahora sí, Jaciel. Ahora sí puedes participar, Jaciel. Que te faltaban las dos últimas partes. Solamente... Ya, Pomi, algo pasó en chateado. Yo solo estaba haciendo y lo quería borrar y se envió solito. Ya, ya. Yo sé, Jaciel. Escúchame, Jacielito. Si alguien está chateando, yo lo veo en mi pantalla. Yo veo cuando alguien está escribiendo y sale el nombre del niño que está escribiendo. Por eso es que yo le digo, dejen de chatear. No, 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 no. Dejen de chatear. Ya, ya, Jaciel. Tenía borrarlo y todo. Ya, Jaciel. Ya terminó entonces la participación. Ya, ahorita ya no hay parte para ti, ¿ah? ¿Ya? Ahorita tenemos que avanzar. Ahorita tenemos que avanzar con nuestra clase de matemática. ¿Está bien? No hay dos, dos partes. Sí, pero ya no, a ver, a ver, léeme una sola entonces. Ya. Entonces el tipo volvió a su casa para preparar un chándwich de jamón, queso, huevo duro, etcétera, etcétera. Ah, porque no puedo decir. ¿Ya? Bien. Ya, Jacielito, precioso. Ya, mi amor. Allí nomás, ya, corazoncito. Yo, de todas maneras, yo ya te tomé tu lectura, corazoncito, la vez pasada. Yo ya te puse. Te puse tu visto bueno de tu lectura. ¿Ya, mi amor? Bien, hijitos. Entonces, ahora nos toca ver, nos toca ver lo de matemáticas. ¿Y qué es lo que estamos trabajando en matemáticas? Estamos trabajando con números de tres. ¿De tres? ¿De tres qué? De cifras. ¡Tres cifras! ¡Tres cifras! ¡Bien! Y hasta el 999, ¿verdad? Hoy día lo que vamos a hacer es, vamos a presentar en la pantalla, pero un ratito. Uno. Libro de matemáticas. Libro de matemáticas, página, la página 114. Una centena, una decena y cuatro unidades. Vamos a trabajar. Yo voy a poner en... Esa es fácil. Sí. Es comparar. Vamos a comparar. A ver. ¿Qué es lo que vamos a comparar? Ustedes tienen aquí... ¿Cuánto yo? Si ustedes tienen aquí un... A ver. ¿Qué página? ¿Qué página? 114. Aquí tengo dos lapiceros. Mira. Si yo comparo... Si yo comparo estos dos lapiceros, yo veo que son el mismo tamaño. ¿No es cierto? El mismo tamaño. El mismo tamaño quiere decir que es igual. El signo igual. Ya. Vamos a trabajar con los signos. Mamá. Y ustedes saben cuáles son los signos. ¿Qué chasca les describió dos veces? Falto yo. Falto yo. A ver. Mira. Si digo yo... Voy a comparar. Mira. Si digo yo el número 25 con el número 62. Si ustedes ven esta cifra, 25 y 62, en ese circulito yo voy a comparar. Voy a poner un signo. ¿Rodea el número mayor y pinta el número menor? Claro. ¿El signo mayor o menor? En este caso, Génesis. 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 En este caso, ¿cuál de los números para ti es mayor? 662. ¿Puedes iniciar todos los micrófonos? Están silenciados los micrófonos. Pero yo. Bien. Yo también estoy escuchando. Puto, puto. Así estoy diciendo. A ver. Danielita, linda. Danielita. ¿Tú puedes ver los números? Yo sí puedo verlos. Ya. Bien. A ver. ¿Qué número hay? ¿Qué números hay? Ahí va. Ahí va. 25 y 65. Ya. ¿Ves Génesis? Ella nos está mirando. Yo no entiendo. A ver. ¿Qué número es Génesis? 25 y 62. Muy bien. El mayor es 62. Claro. ¿Quién comandó para que sea el mayor? ¿Por quién te diste cuenta? Porque el 25 es menor y el 62. El 62. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Por el 6. Por el 6, ¿verdad? Porque el 6 es mayor que quién. ¿Qué? Mayor que... Claro. El 6 que está en el lado de las decenas. Las decenas. Las decenas. Las decenas. Muy bien, Tiago. El 6 que está en el lado de las decenas es el que comanda. Él es el que te indica que es el mayor. ¿No? Porque si tú dices, ah, pero si es 65, 25, ¿cómo voy a saber si es mayor o menor? Entonces, ¿qué vas a poner? Miras las decenas, quién comanda, y vas a poner el signo, ¿no? El signo que le corresponde, ¿no? La boquita de pescadito, como la aprendimos en un comienzo, va a estar abierto para el número más grande. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a trabajar no con número de dos cifras, sino con número de tres cifras. O sea, ahora vamos a ver la centena. ¿Quién comanda? ¿Quién va a comandar? Puedes ver la centena o puedes ver las decenas. ¿Ya? Vamos a ver cómo es ahora el trabajo de comparación del número natural, pero con número de tres cifras, con la centena. La imagen que voy a poner son los ejercicios que están en el libro. Ustedes van desarrollando su libro. ¿Viejitos? Ahí está. Ustedes van a ir desarrollando su libro. ¿Ya? No he puesto el libro. Estas operaciones son las mismas que están en su libro en la página 114. ¿Sí? Bien. Lo único que tú tienes que hacer aquí es leer la indicación para poder trabajar. A ver. Alejandro. Alejandro. A mi Alejandro que le gusta la matemática. ¡Uh! Aquí hay un error, chicos. Aquí hay un error. Me olvidé de poner la tilde acá. Rodea el número. Aquí falta tilde. Después lo van a arreglar ustedes cuando saquemos la copia. Rodea el número mayor. Y pinta el número menor. Vas a rodear el número mayor. A ver. Alejandro. ¿Dónde estás, mi cielito? Bien. Alejandrito, dime. ¿Cuál de estos números para ti es el mayor? Señor, tienes que mirar el lado de las centenas. Sí, mi amor. A ver, mira primero el lado de las centenas. ¿Cuál de estos números para ti es el mayor de todos? El 981. ¡Perfecto! ¡Muy bien, hijito! 981. Ajá. ¿Y qué pasó? Acá, mira. Tú te diste cuenta por este 9 que está en el lado de las centenas. A ver. Están escuchando, ¿verdad? ¿Están escuchando, niños? Sí, ¿no? Estoy escuchando. Sí, perdón. Es que como se fue la imagen, pensé que ya se veía tarde y no estaban escuchándome. Ya está bien. Muy bien, Alejandro. Alejandro, chicos, ha visto las centenas. Mira, este es 9, este es 7, este es 6, 5, 500. Acá hay otro 9. Alejandro, una preguntita, mi amor. ¿Cómo es que descubriste que este es mayor? ¿O cuál es estos dos? ¿Por qué elegiste estar 981? Si aquí la 2 tenía... Porque era menor, porque este tiene 28 y este 81. ¡Perfecto, Alejandro! Uy, tienes un 20, Alejandro. Miren, chicos, lo que dijo Alejandro. Porque me di cuenta que acá en la decena, este es 81. Y acá en la otra decena, este es 28. Entonces, el mayor es este, 81. ¿Quién le gana? Entonces, ¿a este qué le van a hacer? Rodeen el número en su libro, hijitos. Rodeen el número en su libro de matemáticas. En la página 114 está este ejercicio. Y pinta, dice, pinta el número menor. ¿Ya? O sea, que ahorita, ¿cuál es el menor de todos? Este, abril. Abril, ¿cuál es el menor de todos? No, no, no. ¿Cuál es el menor de 501? Por supuesto. ¿Y cómo te diste cuenta, abril, que el menor es 501? Porque en las decenas hay 5 y en el otro hay 0. Claro. Y acá, en las centenas, ¿no? En las centenas está el 5. 5, 5 centenas. Y en cambio, acá, mira, abril. ¿Y qué pasó acá? También está igual, ¿no? 500, pero acá dices, ¿qué dice acá? 554. En cambio, acá me dijiste que ubicaste que aquí dice 1. 0 decenas, 1 unidad. Entonces, muy bien, hijita. El menor es 501. Píntenlo, por favor, ahí en su libro. ¿Ya? Ustedes trabajen en su libro. Yo voy trabajando con los niños y ustedes van trabajando en su libro. Los niños, ¿ya? Bien. Ahora, participa... ¿Y cuán pintamos? Estaba haciendo el libro. Pintas el menor de todos y encierras el mayor de todos. ¿Ya, Antonalita? Bien. Ahora, Mía. Según mi lista, sigue Mía. Corazoncito, ¿me puedes decir acá? Dice que ahora lo vamos a representar en los ábacos. En tu libro también está así, Mía. Vamos a representar en los ábacos. En los ábacos, ahí ya está dibujadito el ábaco y solamente tenemos que colocar el signo, ¿verdad? Tenemos que colocar el signo. ¿Qué signo colocarías, Mía? ¿Qué signo le colocarías acá, mi cielo, en esa bolita que está entre los ábacos? A los ábacos. ¡Lindo! ¿Quién es el rayo, mi cielo? El primer ábaco. ¡Ajá! Sí, el primero, dice ella. El primero. El primer ábaco. Entonces, el signo, la boquita de pescadito va a estar abierta para el número más grande. ¿Ya? Bien, mi amor. Muy bien. ¿Qué es, Mía? Y ahora, abajo dice algo. Acá, al costadito, perdón. Al costadito dice algo. Mira, Mía. 981 y 501. El signo. ¿Quién es mayor de los dos? El segundo. Míñita, mírame la pantalla. ¿Cuál de los dos es mayor? No ha dicho menor. ¿Cuál de los dos es mayor? Mira la pantalla. Mira, mi fechita. El primero. Muy bien. Pero mira, Mía. Vas a poner la boquita de pescadito abierta para el número más grande, ¿verdad? ¿Pero qué pasó abajo? Cambió de lugar. El otro es menor. Ahora, el otro es menor. Y ahora, mira, si el 501 está acá, primero, y después está el 981, ahora cambia de posición, ¿no? Siempre la boquita de pescadito va a estar abierta para el número más alto, ¿no? Mírenme, entonces, de esa manera podemos darnos cuenta cómo es que podemos poner el signo. Chicos, ¿ya? No se vayan a confundir, hijitos. Siempre nosotros nos hemos... A veces había una gran confusión para poner el signo. Pero yo les enseñé y les dije de que la boquita de pescadito siempre va a estar abierta para el número más alto. Muy bien. Ahora, si yo... Gracias, Mía. Muy buena tu participación. ¿Quién continúa? ¿Eh? A ver, continúa. Tiago. Continúa. Según mi lista, continúa. Tiago. Tiago, ordename acá los números. ¿Estás haciendo por lista? Sí, mi cielo, por lista. Ah, Tiago, comienza de mayor a menor. Ordenalos. A ver, ¿qué número pondría aquí, Tiaguito? De estos números que están aquí, en tu libro también está. Chicos, en su libro también está. 327. Ya. A ver, Tiago. Tiago. De estos números, Tiago, ¿cuál es el mayor de todos? Porque dice de mayor a menor. ¿A quién tienes que...? 807. 807. Muy bien, Tiago. Póngalo. Póngalo. 807 va a ser mayor. Pones un signo acá, mayor. ¿Qué más? Ya, tachen 807. Todos los demás tachenlo también. Y luego, entre los tres, Tiago, entre los tres, ¿qué sigue? Ah, ya, sigue 714. Perfecto, 714. Póngalo aquí, en el cajoncito, en el segundo cajoncito. ¿Qué hago? ¿Quién sigue? 500. 500 en el tercer cajoncito. Muy bien, 500 va a poner en el tercer cajoncito. Chicos, ustedes pónganlo su libro. ¿Y el último? 327. El último cajoncito, ¿no? 714. Es que yo ya me avance, el día, ya me avance más que ustedes. ¿Qué hice de la página? Ya, muy bien, Tiago. Gracias, Tiago. Excelente. Me da gusto que estés avanzando. Le toca a Abigail. Rapidito, mi Abigail. ¿A Abigail? Sí, por eso estoy haciendo la página 117. Ya, ya, por favor, Tiaguito, le toca a Abigail. Abigail, ¿quién es mayor, mi cielo? Abby. 338. Perfecto, póngale el signo, mi cielo, póngale el signo. El siguiente, Abigail. Yo quiero, yo quiero. Perfecto, muy bien, Abigail. Excelente, póngale el signo. Le toca a Gabrielita. Porque Abril ya participó. Le toca a Gabrielita. Gabriela. Sí, mis. ¿Cuál de los dos, mi amor, es mayor? Date cuenta bien aquí. 600. 649. Claro, mira, aquí había un truquito, chicos. Aquí dice 45. Aquí dice 640. 640. Pero aquí, quien comandó aquí, quien gobernó aquí, quien dirigió para ser el mayor, es la unidad. El lado de las unidades. El 5 o el 9. Gabrielita dijo 649. Y póngale el signo. Muy bien, Gabriela. Excelente. Ahora, Josecito. Le toca a José. José, ¿cuál de los dos es mayor? 586. Perfecto, José. Qué lindo, mi José. Génesis. Le toca a Génesis. Aquí estoy, mis. ¿Cuál de los dos es mayor? 586. ¿Es mayor? Son igual. Muy bien, Génesis. Póngale entonces el signo. Igual. Perfecto. Yo no participé. Daniela, le toca a Daniela. Por favor, estoy llamando, hijitos, en orden de lista. No se preocupe. Van a continuar. Los primeros de la lista ya están evaluados. Danielita, ¿aquí qué pasó? ¿Cuál es mayor? El mayor es 993. Excelente. Y le pone el signo, ¿no? Tengan en cuenta, dice en costadito de su libro, dice, ten en cuenta, un número de dos cifras siempre es menor que un número de tres cifras. Ya. Hijitos, ya nos quedan dos minutos para terminar. Pero aquí, en esta parte número cuatro, solamente le voy a pedir que ustedes lo hagan libremente. A ver. Olea, le toca a Oleita. Oleita, ¿qué número le pondrías acá si quieres que este sea menor? ¿Cualquier número de tres cifras? ¿Setecientes? Muy bien. Ella le va a poner setecientos. Chicos, ustedes póngale cualquier otro número. Pero que se cumpla que este sigue siendo el mayor. ¿Ya? Usted hágalo en su libro, en el ejercicio número cuatro. Y todos los demás lo hacen igual. ¿Ya? A ver, le pregunto a Padilla, a Diego. Diego, antes que se termine, rápido. Diego, antes que se termine. Ya falta menos de un minuto. ¿Qué número vas a poner acá? Que tiene que ser igual. ¿Cuál? ¿Diego? 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 ¿Diego?